Cámaras de seguridad de una iglesia en Monterrey, Nuevo León, captaron el momento en el que unos hombres roban el diezmo. En las imágenes se observa a los sujetos sacando el dinero y guardándolo en la ropa que llevan. Momentos después de este suceso, las autoridades lograron detener a los implicados que hurtaron el diezmo de la iglesia, la cual está ubicada en el sur de la ciudad. El sacristán del templo fue quien llamó a la policía, luego de ver en cámaras de seguridad a los sujetos con ayuda de unas herramientas improvisadas. De hecho, una de las personas vigilaba la entrada, mientras el otro cometía el delito. Al llegar a la iglesia y con el permiso del sacristán, los oficiales sorprendieron a los delincuentes, quienes fueron arrestados en ese mismo sitio y a quienes se les quitó 452 pesos que tomaron de la caja donde se deposita el diezmo. Medios locales aseguraron que no es la primera vez que sucede, pues las dos personas habrían estado implicadas en anteriores robos a la misma iglesia.